Estoy buscando el portal número 3. ¿Es ahí donde queréis un 2x1? Sí, que raro. Hola, Iñaki. 2x1. He decidido vacilarte con la oferta. Gracias, pasa. Pasa. ¿Esta es la habitación? Este es mi gran desastre. Ya ves que tengo dos armarios, está un poquito todo así dejado. Y me gustaría dividirlo en dos. Todos estos libros hay que meternos en cajas, hay que vaciar las fregonas, todo esto. Y nos ponemos en acción. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Una vez que hemos retirado las puertas, también vamos a quitar estas guías, estos separadores y colocaremos más baldas de este tipo, de manera que este armario se convierta en algo abierto para, por ejemplo, dejar los libros. A ver, ¿qué está? Que no se me caiga encima. Venga, estupendo. Las puertas de este otro armario son muy fáciles de desmontar porque son de pernio. Estas se llaman pernios. Lo que hacemos es abrir la puerta y subimos para arriba. ¿Me ayuda a subir? Ahí está. Bien, bien. Brocha. Brocha. Todos los contornos. Vale. Luego el rodillo, que es lo más fácil. ¿Vale? Vale. A ver, ay Dios. A ver, a ver, a ver. Joder. No me ha dicho nada. ¿Y hasta dónde? Las puertas del armario de Iñaki necesitan un plan de rejuvenecimiento. Con la misma herramienta, simplemente cambiando el cabezal, lo que hacemos es pasar de cortar a lijar. Una vez que tenemos ya la superficie preparada, vamos a reparar todos estos agujeritos y estos desperfectos. Y lo vamos a hacer con masilla de carrocero. Y vamos a ir aplicando poco a poco las ventajas de la masilla de carrocero. Bueno, pues que se seca enseguida. Una vez que hemos lijado y hemos pintado la puerta, pues yo creo que más o menos le hemos quitado unos 10 años, 10, pero vamos a seguir decorándola. Ahora ya la tenemos saneadita, está muy bien. Pero le vamos a dar un puntito especial. Fijaos, estos son unos tableritos de DM fino, que los hemos pintado de un gris muy bonito, muy fino. Y ahora, a modo de plafón, lo que vamos a hacer es fijarlos aquí con un adhesivo termofusible. Nueve puntitos en cada plafón. Y esta puerta va a empezar a tener un toque muy especial. ¿Quién no conoce los típicos juegos constructivos de los de toda la vida, con los que hemos jugado todos? Bueno, pues hoy estos juegos me van a servir para decorar unas puertas. Y ahora lo que vamos a hacer es ir fijándolas aquí. Y le van a dar un punto divertido y un toque fresco a la puerta que no os podéis hacer ni idea. Ahora, utilizamos el mismo adhesivo termofusible. Fijaos bien. ¡Frío, frío! Bueno, son moldes para crear cubitos de hielo con formas de lo más divertidas. He pensado hacer unos cuadros con ellos. Tengo unos marcos de lo más normalitos. Y fijaos, lo que hago es cojo los moldes, los inserto y los grapo. Tengo cuatro grapitas. Y el resultado, mirad qué chulo. ¡Tacatán, tacatán, tacatán! Vamos a ir fijando estos papeles en el interior de este armario. Calizamos así un poquito. Nos ayudamos de la mano y lo vamos fijando. ¿Veis qué bien queda? Bien. Acabo de fijar unos listones que van a hacer de soporte de unas nuevas baldas que he creado. Y las baldas, bueno, pues las he hecho de una manera muy sencillita. Fijaros, se tratan de unos tableros de contrachapado de okume. Un tablero y luego un listón, que lo que hace es darle una sensación más robusta a la balda y hace que no se come también. Ayuda a que no se come, porque los libros la verdad es que suelen tener como bastante peso, ¿no? Fijaos, os vamos a enseñar un método sin obra, facilísimo y que es una gozada. A ver, se trata de varillas de leds. ¿Tiene, tiende? Fijaos, tienen un soporte que simplemente tenemos así que presionarlo, ¿eh? ¡Taca! Y ya se queda fijo ahí. Y ahora las colocamos y ya lo tenemos. Fíjate, así destacamos los elementos. Ya están metidos. Vale, estupendo. Aquí están las puertas que hemos transformado en el taller. ¿Y esto? Esto no se me hubiese ocurrido a mi vida. No, ¿verdad? Bueno, la verdad es que queda lleno de color, de alegría, original y bonito. Pero es que no termina todo aquí. Fijaos en los tiradores. También con el mismo adhesivo termofusible hemos creado unas piezas así a juego que le va a quedar y pintado. ¿Eh? Esta es una de las transformaciones que más me gusta en esta zona, ¿eh? Era un armario oscuro y triste, lleno de cosas que no entiendo. Sí, sí. Ahora es una maravilla. Y ahora esto es una lintería. Con las testitas y todo en orden en su sitio. Sí, sí. Sí, sí, esto es otra cosa. No tiene nada que ver. 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 No tiene nada. No tiene nada que ver. Gracias por ver el video.